Le fue aumentada dos meses más de prisión preventiva a los dos hermanos identificados como Joel Arismendi García Moreno y Hanle García Antigua, quienes son señalados como los autores de la muerte del joven Kelvin José Santos, residente en la calle Pedro María Gómez del municipio de Castillo, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a consecuencia de presentar heridas por arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Hecho ocurrido la madrugada del lunes 29 de enero del pasado año en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en el municipio de Pimentel. En el día de hoy se estaba conociendo una revisión oficiosa en contra de Hanle y Moreno, los asesinos del joven Kelvin Santos de Castillo, un joven muy querido en el municipio de Castillo. En el día de hoy la magistrada revisó de manera oficiosa, verificó las documentaciones tanto de la parte del caso de Moreno y del caso de Hanle y se determinó que los presupuestos no eran suficientes para ello variar la medida de coerción y mantuvo por dos meses más la medida de coerción en contra de los mismos. Por un lado me siento más, un poco más tranquila, contenta no, porque nunca voy a estar contenta, porque ellos pensaban que hoy ya le iban a poner una medida económica para ellos salir. Gracias a Dios no se salieron con la de ellos, que ellos querían. Pero otra cosa es que yo le hago un llamado aquí a San Francisco de Macorís, a toda la prensa de San Francisco de Macorís. No sé qué está pasando. Estoy muy discutada con todos, puesto a que el martes teníamos juicio de fondo y uno de la prensa no se apareció. No me importa que lo escuchen, llámese directo quienes sean de la prensa. Lo que se rehumoró fue que ellos le están pagando a todo lo de la prensa para que no graben nada de lo de nosotros, para que nada de lo de nosotros salga al aire. En especial, Agenda 56.